¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo. Hoy tenemos una gran noticia. Se ha filtrado una nueva colaboración de Fortnite por Batman. Así que, ante todo, lo que te voy a enseñar son muchas imágenes, vídeos sobre los cosméticos, los desafíos que se van a encontrar durante esta colaboración, el motivo y sobre todo, gente, vamos a tener una nueva ciudad dentro del mapa de Fortnite. ¿Y cómo os quedáis si os digo que esta ciudad va a ser la de Gotham? ¿Vale? Esa ciudad loca, decadente, oscura del universo DC, del universo de Batman, lo vamos a tener dentro de Fortnite. ¿Por qué? Porque se han filtrado diferentes pantallas de carga que nos dan a entender la colaboración y, por supuesto, la introducción de la ciudad de los locos de Batman dentro de Fortnite. Así que, si te mola el universo superhéroe y si te mola todo el universo oscuro de Batman, que sepas que se viene una gran colaboración. Y te voy a enseñar todas las nuevas recompensas de los desafíos con Batman. Y vamos a empezar ya directamente con esta movida que tenemos por aquí. Esto, chicos, es una pantalla de carga, ¿de acuerdo? Lo que podemos ver en ella es la ciudad, como digo, de Gotham, ¿vale? La ciudad del Joker, de los locos, de la movida esta de Batman, ¿vale? Donde él reside y hay un montón de caos y peligro. Vale, lo que estamos viendo al fondo, de acuerdo, encima de la luna, es exactamente el bus, ¿vale? El autobús con el globo de respawn, ¿vale? Desde el cual se lanzan los jugadores. Por otra parte, tenemos dos jugadores sobrevolando la ciudad. Así que queda bastante claro que va a ser una parte jugable esta nueva ciudad de Gotham, ¿vale? Ahora te voy a enseñar el por qué se cree que va a venir ya directamente y además dónde. Ha sido generada una nueva Rift Beacon. Una máquina de grietas en el pueblo de Poblado Picados. Y la verdad que nos está sorprendiendo a todos bastante porque hoy ha habido una actualización de última hora por la mañana con 700 megas aproximadamente, al menos en PC. Y poco se sabe de qué trae, ¿no? Pero obviamente se han filtrado todas estas cositas de Batman. Así que sí, trae cositas de Batman y algunos que otros cambios, como por ejemplo un chat y movidas, ¿vale? Pero lo principal, se ha generado una máquina de grietas en una ciudad donde ya se había generado anteriormente una grieta, ¿vale? Una burbuja que fue, de hecho, la primera ciudad en ser modificada. A día de hoy, en Poblado Picados no se puede construir. Se desconoce, primero, qué es lo que va a salir de esta máquina de grietas, pero se asocia a Gotham, la ciudad de Batman. Y segundo, se desconoce si se podrá construir en esta ciudad de Gotham, ¿vale? Lo mismo lo han diseñado de una manera que quede tan bonito que dé pena venir aquí a romper paredes y construir paredes y hacer pirámides y movidas, ¿vale? Con lo cual, muy probablemente, se siga manteniendo esa modalidad de no poder construir, ¿vale? Ahora bien, chicos, mientras os dejo esto de fondo, ¿vale? Para que sepáis dónde va a ser la ciudad, vamos a empezar a hablar ahora sí sobre las cositas y recompensas, ¿vale? Lo primero que nos va a llamar la atención será que tenemos imagen de minimapa, ¿vale? Así va a ser la ciudad de Gotham. Así que ya confirmamos que no es que me lo invente yo, que sea una teoría. No, no, no. O sea, el minimapa está aquí, esto es real y esto va a ser la futura ciudad de Poblado Picados, ¿vale? Se modificará dando lugar a Gotham, ¿vale? Repito, colaboración de Fortnite x Batman. Fortnite por Batman. Vamos a continuar con las recompensas o, mejor dicho, las modificaciones en el juego. Este va a ser el sustituto del gancho, del grapple que tenemos a día de hoy dentro del Fortnite, ¿vale? La ventosa se va a modificar y vamos a tener aquí el Batman Grapple Gun, ¿vale? El arma de gancho de Batman, ¿vale? Dicho esto, si has visto las películas o los videojuegos de Arkham, genial, ¿vale? Que, por cierto, el motivo del por qué se está haciendo esto con Batman es porque Batman va a cumplir 80 años de existencia, ¿vale? Como marca, como firma, como personaje superhéroe registrado, ¿vale? 80 años. Y, aparte, va a haber un juego gratuito en la tienda de Big Games, en PC, con lo cual, pues, blanco y en botella, ¿vale? Todo el mundo, muchas ciudades del mundo están haciendo, eh, rollo poner el foco de Batman en X capital o lo que sea en conmemoración a eso, ¿no? A los 80 años con unos o con el mejor posiblemente de los superhéroes que han existido nunca, ¿vale? Junto a Superman y todos estos viejazos que son superclásicos, ¿vale? Como Spidermanitos estos, ¿vale? Uno de los mejores, Batman, el rey, bajo mi punto de vista. Ahora bien, por aquí, gente, vamos a tener un nuevo ítem. En este caso, no se sustituye nada, sino que es nuevo, ¿vale? Es un Batarang. El que no sepa qué es esto es como un fripi que se lanza, se clava en la pared o donde caiga y ahí se queda. Y va a funcionar de tal forma que si se aproxima a un enemigo, va a reventar, ¿vale? Y va a hacer pupa, va a hacer daño. Con lo cual, mucho cuidado si sueles entrar en casas porque puede ser que detrás de un marco de una puerta esté clavado un Batarang y cuando tú te arrimes, pues te inflinja daño, ¿vale? Así que cuidadito la forma en la que lo van a introducir estos los del Fortnite, ¿vale? Miedo me da, la verdad. Ahora bien, pasamos a los desafíos de, yo qué sé, pues lo que viene siendo la colaboración con Batman, ¿vale? No voy a hacer un tutorial de los desafíos. Esto lo dejaré para mañana seguramente. Pero aquí lo principal son las recompensas. Lo primero que te va a llamar la atención son cinco niveles del pase de batalla. Hay dos incógnitas que una de ellas va a ser una pantalla de carga y la otra sí que es cierto que es un poco sorpresa porque nadie lo sabe. Después tenemos como recompensa principal un ala delta, que os lo voy a enseñar ahora en imagen. Más abajo tenemos un banner de Batman, con lo cual esto lo podrás utilizar en tu escudo o en las skins esas que metieron con las camisetas que puedes poner en el estandarte de Batman y diferentes cositas, ¿vale? Como tu perfil de jugador y demás, ¿vale? Por otra parte tenemos un graffiti. Como digo, vamos a ir viendo cada cosa en grande, ¿vale? Lo primero que hemos dicho era la delta. Este es un dibujo o una representación o una ampliación de la imagen que tenemos en los desafíos, ¿vale? Es un diseño, es un modelo de una supuesta nave de Batman que si te soy sincero ahora mismo no sé con qué relacionarlo, pero bueno, yo qué sé. Si está ahí, ¿será porque está relacionado con Batman y tendrá rollo ruido Batman? Pues yo qué sé, la verdad. Pero bueno, es un ala delta y gratuito que nos vamos a encontrar, ¿vale? Dicho esto, pasamos al siguiente objeto. Aquí, como digo, tenemos el banner. Repito, lo podrás utilizar con los escudos estos que hay que te puedes poner el banner en la espalda o en las camisetas o mismamente en las picas estas que hay rollo con el estandarte. Yo qué sé, es que hicieron ahí unas skins un poco extrañas hace un tiempo para darle utilidad precisamente a esto de los banners, ¿vale? Así que disfrutadlo, el logo de Batman, tal como ya tenemos el logo de los Vengadores o movidas por el estilo, ¿vale? Dicho esto, pasamos al señor graffiti, ¿de acuerdo? Este graffiti, repito, se ha filtrado, está bastante guapo. Es la típica marca que pones la pegatina, echas el spray negro y luego quitas la pegatina y se te queda la marca. A mí personalmente me mola bastante, ¿vale? Porque le da como un toque de textura muy natural. No es el típico graffiti falsete que tú dices de dibujos animados. No, la verdad que este graffiti se puede utilizar bastante, ¿vale? Queda en plan firma. Queda muy chulo, la verdad. Y no puedo dejar de utilizarlo más que nada porque va a ser gratis, desbloqueado con los desafíos y va a ser, como digo, una recompensa, ¿vale? De Fortnite por Fortnite. Dicho esto, pasamos al siguiente cosote y tenemos en la página web Skin Tracker, la mochila o capa de Batman. Aquí ya la cosa se pone seria, ¿vale? Dejamos a un lado los desafíos y vamos a ponernos a hablar, ahora ya sí, de los cosméticos. Talent, Batman va a estar dentro del juego con una skin. La skin como tal todavía no se tiene, no se conoce, ¿vale? Porque no se ha podido descifrar el código ni descifrar nada, ¿vale? No se ha filtrado, para que nos entendamos. Hemos podido conseguir, eso sí, la capa, ¿vale? Confirmamos que es una capa con textura de traje de Batman, ¿vale? No es una mochililla que te vayan a dar por ahí de gratis y demás, no. Este cosmético probablemente se venda aparte de la skin de Batman, ¿vale? O incluida en el pack, que ahí ya pues haría subir el precio en pavo. Pero lo principal que tenemos, skin negra, está muy chula y el logotipo de Batman en dorado. Cuidado, cuidado, ¿vale? Que en los videojuegos Arkham, de normal, todas las skins de Batman son negras, 100%, muy oscuras. Aquí parece ser que vamos a tener un diseño un tanto original jugando con el amarillo dorado del logotipo, tanto de espalda como de pecho. Así que cuidado, podemos tener aquí un indicio de cómo va a ser la skin, ¿vale? No la típica de los Arkham Knight, ni de los Arkham Asylum. No, va a ser una skin un poco más de película, ¿vale? Rollo amarillita o movidas por el estilo. Ahora bien, pasamos a la siguiente cosita, y es este ala delta que se ha filtrado. Esta es una imagen, pero ahora a continuación te pondré un vídeo para que veas cómo funciona, ¿vale? Es un ala delta que es rosita, ¿vale? Es lila, así que sería épico. Y pertenece, como digo, al set de cosméticos de Batman. Nuevamente confirmamos que va a haber un set, ¿vale? Va a haber una skin con ala delta, con mochila o con capa en este caso, que tiene pinta de que va a estar muy chula, ¿vale? Os voy a dejar por aquí el vídeo de cómo funciona el ala delta. Básicamente, es bastante original. Suelta pocas partículas, con lo cual va a tirar pocos FPS para atrás, que ya sabéis que los ala deltas que tienen ahí muchas partículas, muchos murciélagos y movidas raras, pues chupan bastante FPS, ¿vale? Bastante rendimiento en consola y en PC. Pues parece ser que es bastante limpio, ¿vale? Bajo mi punto de vista, opino que es brillante. O sea, está muy chulo, ¿vale? La textura, repito, es como la de la capa, rollo membrana de murciélago. No han querido hacer algo artificial, sino que parece algo muy natural y muy bonito, ¿vale? Así que yo con esto aprovecho para decirte que mi código en la tienda es talent-crazy. Está aquí debajo el nombre para que compres esto de Batman por ahí y te lo pases bien. Y yo que sé, que disfrutemos todos juntos de la colaboración, ¿vale? Viva Batman y viva los 80 años que lleva con nosotros, gente. ¡Un saludo muy fuerte! ¡Hasta mañana! ¡Un saludo! ¡Y un abrazo! ¡Hasta luego!